¡Ciomargo! Estaba todo listo para que finalmente se desate la fiesta celeste y blanca en tierras del tío Sandonia. Como si fuera una broma de mal gusto, la selección perdió su tercera final consecutiva, la segunda al hilo contra el combinado chileno, ahora dirigido por Pizirrucho, que no juega mal, pero tampoco en ninguna maravilla, ¿vió? La perdimos por penales, nuestro as de espadas tiró el suyo por arriba del travesaño y Viglia tampoco pudo embocarla. Un nuevo llorno tristísimo. Hay veces que Messi sale por la mitad o sale en el final. Bueno, Messi salió segundo y quizás uno puede inferir, y dejame inferir esto, que tiene que ver con que tiene ganas de jugar el partido cuanto antes. ¡Messi le va a pegar así! ¡Mamarracho de pelota! ¡En este penalti la voló Messi! Allá viene Lucas Viglia y le va a pegar así. ¡Le pego un martillazo! ¡Aluces, cámara! ¡Acción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Campeón! ¡Chile campeón! ¡Vean la cara de Messi! ¡No lo puede creer! Chile campeón. ¡Eh! Chilencio en todo el país. ¡Eh! ¡Se va Martino! ¡Qué mala leche vos, eh! ¡Vuelve a perder la Copa la selección argentina por una final para mí, señor Martino! ¡Decepcionante! El planteo fue Amarrete Mezquino. No leyó bien el partido, creo, nunca. ¡Vamos Argentina que se puede! Terminó un ciclo. Estamos indignados con este resultado. ¿Tres finales? ¡Tres! ¿Tres finales ni un solo gol? ¡Tres! ¿Dónde están los máximos goleadores del fútbol argentino? Yo no quiero patearlos en el piso porque era Chile otra vez el rival. Duele muchísimo. Después de la jugada de Higuaín que la tuvo mano a mano solo, es como que a Argentina le volvieron fantasmas. Ahí es cuando se va Higuaín solo. Ahí se estaba en el balcón. Estaba gritando y de pronto, ¿qué pasó? Cuando llegó abrió y le estaban rompiendo el... Otra vez Higuaín. Mirá vos, ahí está. La agarró solito, ¿eh? Y bien lo enfrenta al arquero. Uy, justo este otra vez. Higuaín es la mayor víctima de los memes. Pelotón de fusilamiento. No. Hay un verdugo y le dice su última voluntad y entonces dice que dispara el pipí. Claro. Pa, 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 pa. Otra vez Higuaín tiene una chance solo. Y este seguro, este seguro que la mete. Dale como Higuaín, como Higuaín. Dale, 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 dale. Ahí la tenés. Sobre el final quiere ganar Argentina. El pase para la besia. Atención para la besia. ¡Gol! Y no. Y se salvó. El arco de Claudio Bravo cuando llegaba Gonzalo Higuaín. De lo comité. El gol del pipa. ¿Se imaginan un mundo sin Higuaín es? Otra vez sopa. Otra vez sopa, ¿no? Otra vez derrota, otra vez decepción. De subir último habitualmente al micro y bajar último. Sea de los primeros en hacerlo, habría un metamensaje de vengan conmigo. Hoy lo llevo yo. Vengan conmigo. ¿Me parece un mensaje? Hola. Si es pensado por ellos, digo, por Messi, por el Kun Agüero, o salió como sea, la decisión es que vengan a entrar. Ahí sale el micro. Venga que yo los voy a llevar. Lo concreto es que el como sea, el ganar como sea, tampoco se dio. Tres finales, tres empatadas 0 a 0 en los 90 minutos. Una perdida en las instancias finales de tiempo suplementario en Brasil. Dos perdidas por penales. Hay veces que tan solo no alcanza con ser el mejor. Si no hay que creerse, es el mejor. ¿Qué demás? ¡Messi le va a pegar así! Realmente lo de Messi es inentendible. Con la monada futbolera prendida a fuego de pura bronca, las venenosas críticas hacia el tierno Tata Martino y sus engualichados jugadores continuaron brotando a borbotones de cuanto micrófono estuviera encendido en los medios. No hubo miramientos a la hora de rezongar contra este seleccionado nacional plagado de estrellas que no se cansa de dilapidar oportunidades de ganar algo de una vez por todas. Hay una bronca contenida del pueblo argentino contra los chilenos. Y esta selección hoy volvió a fracasar. Y duele. Hoy se terminó el ciclo de una generación. Es un fracaso deportivo. Sí, es un fracaso deportivo en la tercera final consecutiva. Qué karma para Messi, Héctor, porque no solo no brilló en el partido, sino que en la definición por penales, erró uno importante, el primero. La p*** que te parió, la p*** que me parió. Dos finales te ganó Chile. Es mucho. Estoy c***ando otra final. No finjas sorpresa. Y yo quiero decir esto ahora. Yo creo que Martino se tiene que ir. ¡Me tienes que ir! Porque no supo conducir el grupo, porque no tuvo personalidad para armar este cuerpo de jugadores y porque se dejó dominar por estos jugadores. Otro DT argentino salió campeón, pero de Chile. La tercera no fue la vencida. ¡Qué amargado se te ve! Messi no tiene los huevos. ¡Qué te ve Garimedé! ¡Epa! ¡Son perdedores! No te voy a discutir a vos, pero sos el experto en esto. ¡Son perdedores! A ver, ¿de qué me sirven... A usted que está del otro lado. ¿De qué me sirven a mí los 36 goles de Higuaín? Si tenía que hacer uno. Y bueno, ¿qué querés que te responda? ¿Qué me importan a mí los 55 goles de Messi si 27 fueron amistosos? Muy amigos. Me parece que hay un antes y un después, porque duele mucho una nueva derrota frente a Chile. A ver, ¿de esto? Sí. Bueno, yo los respeto mucho a ustedes como referentes del periodismo deportivo, pero no hay cosas que son para decir... para el viernes pasado... porque el viernes no escuchamos todo esto. Yo... No. Las finales son otra cosa y requieren un temple especial, un carácter especial. La verdad, una picardía especial para jugar los partidos que este grupo evidentemente no lo trajo. Fue culpa mía por haber pateado mal. Soy el único argentino que puede levantar una copa. Hace 10 años que vienen jugando y siempre la misma foto, llorando, con la camiseta en la cabeza. Es culpa nuestra este vestuario en silencio. ¡Buah! Lo que pintaba para ser un lunes distinto, para arrancar con una sonrisa a pesar de haber dormido poco por el horario del partido, terminó siendo tan llevadero como un ataque al hígado, Doña. No pudimos sacarnos la mufa de perder tantas finales. Créase o no, seguimos siendo subchampions. Encima Chile. ¡Sí! ¡Chile nos ganó dos finales seguidas! Es lo que hay, ladies and gentlemen. ¡Ay, Dios! Bueno, los chistes ya se hicieron todos en internet, en Mendes y demás. Higuaín con un gol, pero con el auto. Pero, porque, está tan caliente todavía el tema que lo hablábamos antes de empezar el programa y en los cortes con Tití, con Nachito. Capaz que uno les demanda tanto por todo lo que ganan justamente en el exterior, porque uno los ve los lunes haciendo de a dos, de a tres goles y te dicen que eres el mejor del mundo y que eres el mejor del mundo y hace una demanda desmesurada. Yo entiendo que también la gente, depositamos frustraciones propias en un plantel de fútbol, eso lo entiendo, ¿no? Pero... Dijiste algo que es muy cierto, Beto, que las finales se tienen que jugar de otra manera. Las finales se tienen que jugar como la jugaron por lo menos la mitad de los jugadores chilenos ayer. Argentina dominó, sí, dominó. Argentina generó situaciones, no, poquitas. ¿Messi jugó mal? No, no jugó mal Messi. No, jugó muy bien. Creo que Messi, Otamendi, Mascherano fueron de los mejorcitos de... ¿Mascherano? Sí, sí, Mascherano. A mí no me gustó cómo jugó Mascherano, jugó para atrás, chico. ¿Cómo opinarías si fuera vos? Los Romero, ¿por qué no puedo opinar? ¿Por qué no puedo opinar? Porque está hablando Tití Fernández. Pero si Tití Fernández decía todo lo contrario la semana pasada, hoy a Fina de una manera. Tiene 30 años viendo partidos... Pero no, yo sé que está de mal humor, pero bueno, yo tengo que... No lo jodas a Tití hoy. Yo tengo la obligación... Pero vos estás re eufórica, ¿eh? Pero vos tenés que el tipo estuvo 30 años viendo fútbol al lado de la línea de Cal para que venga una chirusa que no sabe quién es Biblia. ¿Dónde juega Biblia? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Biblia? Me diste letra, me diste letra. Yo quiero opinar. Mariano, Mariano ahí decía que el tata se tiene que ir. Mariano Clos. Yo no sé si se tiene que ir. Yo creo que cometió errores, Martín. Errores ayer en la formación. Primero, errores... Esto lo puedo decir, tengo autoridad para decirlo porque lo dije en Fox hace cuando... Cuando hicieron la lista. Vos no podés llevar a Pastore, a Biblia. No podés llevar a tres tipos con problemas musculares a una competencia que dura nada más que tres semanas. Hay camarilla ahí, como dicen, hay grupete. En todas las elecciones siempre hubo grupos y en todas las elecciones siempre hay jugadores que tienen más peso que otros. No tengan ninguna duda que Messi decide... Están acomodados. No, acomodados no, pero no tengan ninguna duda que Messi en Barcelona o acá decide cosas. Y pachanitos ya están acomodados. No es el término futbolero, pero hay grupete. No sé si los argentinos somos absolutamente tributistas. ¿Está acomodado? Los argentinos somos triunfalistas. Sí, sí, claro. Le ponemos demasiadas expectativas. No, no, nos hacemos bien, hacemos bien, Ani. Si esto, como decía Beto, acá tenés un plantel de veintipico de tipos, hay 13, 14 que están en los mejores equipos del mundo, ganan todos los domingos, hacen de a tres goles. Es una de las elecciones más caras del mundo. Seguramente. O la más cara. Seguramente. ¿Cómo le vas a pedir? Igual... Pero, ¿cómo no le vas a pedir? Le vas a pedir. Yo pediría una sola cosa. Porque si desde el 93 no harás un campeonato, la donen a una... A un lugar. Esa es. Aníbal, Aníbal. Pero yo creo que la AFA no les paga. A los chicos que... No, para que les paga los chicos de la cara. No, pero acá no ganaron. Aníbal, ¿sabés una cosa? Acá el director técnico la AFA no le paga. No, yo creo que Messi pondría diez palos de euro de su bolsillo para dar una vuelta limpia y que para levantar una copa. Pero con plata no se compra. Acá no hay un problema de plata. No, no hay un problema. Permitime darle una mirada distinta. Pero no quise... ¡Ay! ¡Solo mal! ¡Solo mal! ¡Solo mal! ¡Solo mal! ¡Solo mal!